Consejos a seguir si tienes COVID visa y quieres solicitar un visado de estudiante en Australia. Lo primero es que te pongas a estudiar ya. Da igual cuánto le quede a tu visado, matrículate en una escuela y empieza a estudiar, porque así podrás justificar al gobierno que eres un estudiante genuino que se ha puesto a estudiar antes de que se le acabase el visado, incluyendo un visado que no te obliga a estudiar. Dos, escoge una escuela que sea de nivel 1. Las escuelas tienen diferentes niveles, pero si te matriculas en una escuela de nivel 3 o nivel 2, probablemente será más difícil que te acepten el visado de estudiante. Tres, es recomendable que presentes solvencia económica si la tienes, siempre, en todos los casos. Cuatro, paga el curso por completo o la mayor parte del curso al inicio. Cinco, estudia algo que esté relacionado con tus estudios anteriores o con tu perfil académico y profesional. Seis, si estabas estudiando inglés y acabaste un curso intermediate, ahora tienes que pasar al advanced. Si ya tienes un buen nivel de inglés y quieres un curso BED, empieza por un certificado 3, después un 4, después un 5, un diploma, pero no bajes de nivel. Siete, son mejores las renovaciones largas, es decir, por ejemplo, un curso BED certificado 3, después un curso BED certificado 4 o un certificado 4 y un diploma o un diploma y un advanced diploma. Todo en una misma visa, que tenga sentido, obviamente. Y por último, ocho, ahora más que nunca necesitas una agencia como YouTube Project que te ayude a preparar todos los documentos, a escribir la carta de intenciones, a que todo tenga sentido, a presentar la solvencia económica, los extractos del banco, a justificar que tienes lazos con tu país de origen, etc. Etcétera, etc. Etcétera, etc.